ah qué onda chicos cómo están vuelvo a empezar esta madre este me interrumpieron ya agarró una mala costumbre de que cada vez que estoy a punto de hacer el stream me marcan por alguna extraña razón pero pues ahorita sí ya de hecho tengo el celular apagado bloqueado este para concentrarme específicamente aquí porque pues es como que también tengo por alguna emergencia aquí con aquí en la renta pero es como que ya agarran la costumbre que cada vez que voy a empezar el stream o justamente cuando empiezo me cae la llamada es como que voy estoy libre acá a márcame y de repente no ahorita pero bueno este pues vamos a vamos a jugar hoy el día de hoy rocket leach no voy a estar mucho rato como les había dicho tengo los compromisos más tarde pero también se canta un poquito atrasado y con las series del canal y yo creo que mañana igual vamos a seguir con otro stream poquito ya más con más tiempo pero la verdad no quería dejarlo sin stream en esta semana siento que no he hecho tantos esta semana entonces pues vamos a jugar este juego vamos a jugar un ratito rocket y pues sirve que platicamos de varias cosas porque este juego me permite estar platicando con ustedes y estar contando cosas mientras estamos en vivo así que pues no sé o sea ahorita por ejemplo hace poco a bueno creo que lo no lo publique en ningún lado no me gusta mucho como que estar publicando esas cosas este pero tuve un pequeño ataque de estrés este igual tanto fue como una combinación de varias cosas lo que saben realmente saben de que ahorita no me encuentro en en mi ciudad me encuentro fuera con andy goma pero también andy goma se fue de sabático cariño este no se fue por vacaciones largas entonces uff fuck este que buena que buena me ma me este este ah ok entonces fue como que fue una combinación de varias cosas de que pues para empezar fue como que andaba bastante solo o sea realmente pues andy se encontraba bastante ocupada se encontraba bastante pues si o sea en sus cosas realmente o sea y se entiende porque pues estaba de vacaciones pero pues al fin y al cabo pues fue como que a mí me afectó mucho la situación más estrés laboral cambios laborales este entonces fue como de que pues no sé me sentía como chico palado pero pues como que una mala noticia junto con una pequeña discusión con andy fue con lo que más me afectó bien bien este entonces este pues si como que tuve una pequeña crisis pero pues ya después de hablar un poquito siento que me ayudó bastante el hablarlo el poder sacarlo exteriorizarlo ya me sentí bastante mejor de hecho también el el martes de hecho había pensado hacer el stream pero no había podido por lo mismo porque me encontraba muy decaído pero bueno ahorita realmente compré una nueva playera tengo pensado ir para mi ciudad un fin de semana nada más porque no este pero pero porque se casa una de mis mejores amigas 5 y aparte en agosto es la boba de sharp y entonces me van a ver un tiempo de nuevo por por la ciudad de las jaibas mi bello community este pues ahí ya voy ja regresar vamos a poder hacer streams un poquito más complicados porque también siento que el gran problema que traigo es que el equipo de eso es que ha El equipo que traigo no es bueno, sinceramente el equipo que traigo no es bueno, por eso la... Fuck Este... O sea, el equipo que traigo realmente no es bueno, sinceramente, si le soy completamente sincero Es nada más que nada, está hecho para... Está la piedra para el chingadazo, sinceramente Este... Entonces, por lo tanto, a veces me cuesta mucho trabajo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Este... Entonces, a veces siento que hay unas series que se ven un poquito mal o un poquito trabadas Entonces, voy a aprovechar ese viaje también para conseguir algunas cosas que me puedo traer aquí a Regiolandia ¡Uy! Ah, quería hacer la de chilena Este... Y pues nada, o sea, ahorita la verdad me he dedicado más que nada al trabajo Este... He querido también recuperar un poquito de lo que es la constancia en los streams Y poder, pues, volver a subir videos a la constancia que lo hacía antes ¡Oh, no! ¡No es mi guardia! ¡Hijo de puta! La puta La puta, la puta Que te revilpario Que lleva la chingada Así soy yo ¡Oye, verga! Putas pelotas estáticas aéreas Este... Y pues nada, o sea, he estado bastante con eso He estado viendo últimamente mucho lo que es Kimetsu no Jaiba ¡Ah, fuck! La había casado bien Kimetsu no Jaiba, la nueva temporada Ya vi que salen los domingos, así que No sé si les parecería que estuviéramos comentando series igual He querido ver The Old House Este... Me ha aparecido por alguna extraña razón de la nada muchísimos clips ¡No! Muchísimos clips de esa serie y es como de que, wey, o sea, la serie está interesante O sea, me llama mucho la atención Este, pero no sé, o sea, no sé si gustaría que... ¡No! ¡Valio, verga! ¡Valio, verga! ¡Valio, verga! ¡Valio, verga! ¡Valio, verga! No me veo ni madres, ¿verdad? Ok, ya, ya me veo mejor Me veo súper sexy, wey, o sea Y valio, madre Perdí el primer partido el día de hoy Y valio, madre Este... Este... Pero sí, y pues, nada, la vida adulta, sinceramente, la vida adulta Este... Creo que más que nada es lo que hasta cierto punto ha afectado mucho a los cambios O sea, y aparte que han pasado un chingo de cosas, o sea Realmente muy poco tiempo han pasado demasiadas cosas, o sea, me quedé sin canal Tuve que crear uno de cero, o sea, me quedé solo completamente aquí en la ciudad Voy a prender la luz porque creo que no me veo ni madres Ahí está Este... Y no sé, o sea, siento que hasta cierto punto el hecho de lo más importante es también buscar ayudas psicológicas Y que siento que he hecho amigos muy interesantes y divertidos aquí, de hecho Este... No me olvido de mis panitas De la banda De la banda del Shaden De hecho, hace poco fue el cumpleaños del chocolatero De hecho, creo que lo comenté Lo hicimos en un stream por su cumpleaños Jugamos el... El Mario Sunshine Que de hecho se va a hacer serie No tenía pensado hacerlo serie De hecho, en mi mente Íbamos a jugar Frostpunk Me iba a decir que jugara Frostpunk Que jugáramos Sims O que jugáramos un juego juntos No me esperaba para nada que eligiera la serie de Mario Sunshine O sea, sinceramente no me lo esperaba absolutamente para nada ¡Gol! Es que como yo soy plateado Pues yo veo todo como igual Ya sabes Va a caer como defensa, yo creo Estos güeyes juegan muy bien a lo aéreo ¡Toma! Porque no tengo turbo Bien Yo no tengo turbo Yo no tengo turbo Yo no tengo turbo Yo no tengo turbo Yo si me mastur... Ah, no, verdad No, pendejo La puta que te remil parió No vales madre Y por eso te hago esta canción Este... Ah, verga Que buena Me remate Chicada verga Chale, chale, chale Pues... Así pasa cuando Nos va a pegar una putiza O sea, vieron Este güey Estuvo a punto de ganar Vamos a ponerlos Con gente verga O sea, y yo soy vergas Pero no en el juego En la vida donde vale ¡Bien! 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 ¡Qué gol! Trabajo en equipo ¡Bien! Este... Siento que también lo importante es hablarlo Poder platicar ese tipo de cosas Poder sacar las cosas hacia adelante Porque pues Al chile si te lo guardas Simplemente se va a acumular Y vas al final a estar bastante peor Este... Ah, otra cosa ¿Qué estamos haciendo también? Este... De hecho también por esa misma razón No ha habido podcast O sea, la verdad No ha habido el ánimo Ni la situación Como para poder hacerlo Pero ya Ya esta semana Sin falta Les juro Se los prometo De que al menos De que Le caiga un rayo O ataco Este... Volveremos a tener podcast Volveremos a tener podcast Que la verdad Ya es de extraño Platicar con todos ustedes ¡No! ¡Culero! Este... Siento que Luis Rodo Está haciendo todo el trabajo Y la verdad Me siento un poco mal Solo un poco Bueno, ya no me siento mal Es igual el pendejo que yo Este... Pero es un pendejo Que ya metió un gol Nada Vamos a agarrar turbo ¡Nope! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué palices nos están pegando! ¡Qué palices nos están pegando! Este... ¿Qué más estoy haciendo esta semana? ¿Qué más estoy investigando? Este... Igual si hay alguien aquí en el chat Platíqueme Cuénteme Dígame sus penurias Extraño mucho streamear en otro canal Porque al fin y al cabo Ya teníamos como un público Hasta cierto punto Este... O sea, aunque no parezca Realmente sí me bajoneó bastante El hecho de que Pues pasó lo que pasó en el canal Este... Por algo que no fue mi culpa Y de hecho El canal ya se recuperó O sea, el canal está ya en Twitch Solamente que yo no tengo Acceso Porque En mi desesperación Y esa fue pendeja Completamente mía Sinceramente O sea, en mi desesperación Por Tratar de arreglarlo Me creó un segundo canal Pero lo crea un correo Igual que el que tenía antes Al cual de hecho Ni siquiera puedo acceder Al canal Al otro canal Entonces Por ende Perdí absolutamente Cualquier acceso Que pudiera tener Tengo que ver Cómo lo puedo recuperar O si hay alguna forma De hackearme Pero Este... O sea, si no Pues tenemos este canal Sinceramente No tengo tanto problema Pero pues si me duele un poco Empezar de cero Este... Si me duele un poquito Empezar de cero Si me duele un poquito Qué cabrón Qué golazo O sea, realmente No vale tanto Pero Qué golazo Este... Este... Pero pues si Como dije Al fin y al cabo No queda lamentarse O sea, voy a seguir buscando Tratar de recuperar el canal Pero... Ya De nada sirve lamentarse De nada sirve lamentarse Solamente queda seguir adelante Y volver a empezar de cero Vamos a jugar unas partidas más Ahorita no me voy a pasar un ratito Este... De momento todo lo demás Se va a mantener igual O sea, todas las series del canal Todas las cosas Al fin y al cabo De hecho No hay bien No hay mal Que por bien no venga Y realmente O sea, últimamente Me ha estado oyendo Bastante bien en las series He visto un incremento Bastante alto En lo que es en YouTube En YouTube he visto Bastante crecimiento En lo que son los videos O sea, ya por ejemplo Creo que ya son muy contados Los videos que tienen Pocas visitas O sea, a comparación De las que tenía antes O sea, digamos que hay videos Como de 10 9 9 11 Pero ya tenemos videos Que por media Son 26 30 Entonces Hacer videos De que antes Era como de que había videos Que no veía a nadie Al menos ya hay series Que ya empiezan a tener Como su popularidad En el canal Y series que igual Que empiezan a tener Como su público Y el que no Entonces eso Eso me alegra un chingo Porque es como de que De poco en poco Se va creando ya Viene una comunidad Este Chingas a tu madre Pero ahorita Me vas a pelar Toda la maldita verga La que me masticarás Creo que me mandaron Al Reino de los noobs Y si pierdo Aquí mucha Lastima Daré Por eso Hoy ganaré Aquí no perderé Que golazo Soy la verga Así que el bestior bicho Es el mejor rey Que lo puedes ver Lo ves aquí En el anime Más chido Que es el de Rocket League Vamos a ver Que vaya él O sea Si me quieres mover Pues bueno O sea El menos El menos subido De tus amigos Bueno Voy a andar De modo bitch Ups Vamos a darle por acá Verga Verga Vamos por la pelota Este No Me niego rotundamente A que estos weyes Me ganen Me lleva a la verga Este Y no sé De qué estaba hablando Se me fue Se me fue completamente Lo que estaba pensando Las series Ya wey Nos has abrazado Si nos organizamos Cogemos Todos Y si le atino No te pases De verga Este No Ahora me acuerdo Ah ya Las series Que ya estamos viendo Lo que es un aumento Siento Siento que igual Va a haber como que Otra época buena En el canal Putazo Este Creo que el puto Me dejó solo Pues el señor bicho Puede con todo Wey Porque ya soy Un puto Border Ya no soy Un cáter Así que chingas A tu verga Este Que he visto Un aumento En las cuestiones Acá del canal Este Hasta por ejemplo En lo que es la cantidad Este Entonces siento que hasta Mi humor ha mejorado Bastante Para lo que es La comedia Del canal Sé lo que quieres hacer Y no te va a funcionar Y no seas rata Solo soy yo Culeros Este O sea lo peor es que O sea estoy super Defendiendo No No ya Ya era demasiado Era demasiado Era demasiado O sea estaba super Defendiendo Contra dos cabrones Pero Un caballero No se raja No Ya valió Verga Necesitamos Hijo Hijo Wey No No Estoy yo solo Estoy yo solo Culero Como eres tan Rata Como eres tan Rata O sea Yo ser un cáter Repito Eres un puto Ratata Pendejo Wey Wey Como puede ser Como puede ser tan Rata Wey Están dos contra uno Si viene el culero Y me explota Wey Wey Están jugando Muy pinche Sucio Wey O sea No mames O sea Que Putas Ratas Wey Que Putas Ratas No hay otra definición Que Putas Ratas Aguar Unas partillitas Más Este Pero Si Ok Teo He visto bastante Crecimiento Y ahorita estoy esperando Que salga algo bastante bien Porque quiero continuar Con el Danganronpa Ya que me libero un poquito De serie Se viene a la serie De Blast Se viene a la serie De Persona De Persona 5 Este Y bastantes otras cositas Yo pensé que por ejemplo Toilet Princess Iba a pegar mejor Normalmente los celdas Pegan bastante bien Ahorita no está funcionando Como pensaría Por eso también Y aparte como que Tiene unos ciertos Errores de sistema Osea este Ese wey es igual defensa Como yo Entonces Osea yo soy atacante Pero un poquito Más agresivo Es que Es que me falta El chocolatero Me falta alguien Que remate Osea mi caso Es más defender Soy muy buen defensa El señor bicho Tiene buenas defensas Pero tiene más ataque Y tengo muchas ganas De jugar un juego De Pokémon Tengo muchísimas ganas De jugar el Pokémon Infinite Fusions He estado viendo Un chingo de fusiones En Youtube Y siento que daría Para algo muy divertido Osea siento que daría Para algo muy divertido Y muy cabrón Este Osea de hecho Tengo rato querido Hacer series de los Sims La otra vez quise hacer la prueba El único detalle Fue el hecho De que no pude crear A los personajes Por alguna extrañazón No les podía cambiar El cabello Entonces Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y a su cuerpo Le crecieron Mariposas Ok Vamos a darle Este Pero si No se Osea siento que Tampoco he estado Jugando juegos Tan Nuevos Pero tampoco Tan atrasados Ah entre comillas Osea realmente Son juegos de la Gamecube Este Pero no se Osea siento que También el humor Del canal Se presta Se presta Para poder jugar Estos juegos Donde puedes decir Lo que se te inche La gana Este Pero no se Vamos a seguir Probando Uff Pues yo no tengo Turbo Yo no tengo Turbo Ya tengo Turbo Ya tengo Turbo Sálvalo Sálvalo Puto Sálvalo Tu Putito No 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 Mames Es que No me Ayuda Wey No me Ayudan Estoy Solito Wey Estoy Cholito No puedo Wey Estoy Pequeño Mi Mi Carajo Está Chaparro Wey Me Van Pollo Y Hay algo Que me Gusto Mucho Que En Alguna Ocación Hicimos Exploraciones Urban En Este El Juego Toma Uy Cerca Ojo Ojo No soy tan buen delantero Pero soy un buen portero Carnal Ok Vámonos Para acá Uy Ah Cabrón No No Ah Estoy defendiéndome Uno Contra Dos O sea Y les estoy dando pelea Les voy a meter un gol Antes de irme Wey Porque si me van a meter La verga Me la voy a sacar Cagada Wey Mira que te burles O sea Otra una No voy ni al caso Debería ser peor Sí Sí Encima Se iban a defender Solitos Pues es Pues es que el pendejo También me dejó Solito O sea El chile O sea Yo no puedo Con bolas aéreas Este Me gustan más Que me reboten La No 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 Tengo todavía 8 minutos más Creo que si me da tiempo Para una partida más Es que nada Porque ya me tengo Que empezar a arreglar Que tengo un compromiso Más tarde Este Según yo Iba a hacer un stream Un poquito más largo Estaba pensando En esto en Minecraft Pero es que Minecraft Si no Si me lo paso un día Se vuelve serie Y tengo muchas series Acuantadas Este ¿En esta momento ¿Cuántas series tenemos? Tenemos 7 No O sea Tenemos Este Outlast Tenemos Hollow Knight Del DLC O sea Que esto tampoco Le falta mucho Tenemos Lo que es Este Yakuza Que ya tampoco Le falta tanto Tenemos La serie De trama total Zelda Y Mario Sunshine ¿Correcto? Esperando Y viendo Papá El bicho El bicho El bicho De hecho Irónicamente No se llama Señor bicho Por Cristiano Rotando O sea No es por el bicho Si no se llama El bicho Porque Siu No es cierto Tenía que ser el chiste De malo No Se llama El señor bicho Porque antes Tenía uno Que literalmente Para la presión Es que trabajó O sea Era malísimo De controlar Era horrible Para usar Pero estaba Muy cagado De usarlo Pero ya bien tierno Y como ven Este tiene un sombrerito De copa Entonces Pues ahí salió La idea De ser El señor El bicho O sea De hecho Al dibujo Se saque Algunos juegos De bichos O cosas así Pues he comenzado A sacarlo Que va a ser El señor El bicho Y no sé Quiero seguir Leyendo Fangangs O sea Quiero seguir Leyendo Tanto Comics Como Fanfiction Ahorita no sé Si leeré El de las chicas Superpoderosas El Dojimichi El de Grim Cells Métela Este O creo que ya sacaron La segunda temporada Completa Del Este Rump and Friends 2 O sea El que es Los personajes De Disney Que perga Que pendeja La salvé La salvé La salvé No fue cosa de suerte Yo soy muy inteligente Yo la salvé Por mí Astucia Y no por mí Pendejes Jay Ahí va De hecho tuya Buena Retrocede Ahí está Asher O sea No me gustaría Ganar la partida Con 1-0 O sea Después de las Tremendas Madre No Ok Esto estuvo cerca Vamos a dejar que ver hacia donde la van a rebotar Uy Ok Entonces vamos de defensas Otra vez O simplemente La podemos reventar A la chingada No No vale la pena Aguantar todo el rato Valiendo Que tantillas Lo que yo he dejado Siempre por encima De un contrato No sé Qué chingados Digo Tampoco pierdo El equilibrio Yo por lo mucho Que he tomado Es que me he Emborrachado Pensando en los amores Que había dejado Siempre en el pasado En pensar En aquellos ojos Que ya nunca Me han mirado Y pensar Que en esta vida La solución Ya no la he Considerado Ya dejé en el pasado Lo que presente Había dejado No sé wey Tengo muchas ganas Tengo demasiadas ganas De hacer un stream Haciendo un karaoke Tengo muchísimo tiempo Que no hago uno Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo De esta mamada El wey salta Desde acá Toma Este Vamos acá Este No sé Tengo muchas ganas De ser donde estoy Cantando Extraño mucho cantar Wey O sea Creo que algo Que he dejado mucho detrás Más que nada También porque no tengo La guitarra Es porque no he podido Cantar ni componer Este Pero si no sé O sea La música es una parte Muy esencial En mi vida Y siento que Por cuestiones Generales No le he podido Este Darle el seguimiento Que me gustaría También no me ayuda Mucho el hecho De que acabo Muy ronco Alrededor de la semana Por lo mismo De que trabajo Hablando todo el día Pero no sé Tengo muchas ganas De cantar El de No sé Te hubieras Sido Antes De poder saber Que te no eras Tan Indispensable Pensar que la vida Había dejado Los errores Para no Dejarte No me sé La letra Por eso Ahora tengo Que aquí Inventarle Que hubiera sido Antes Tomarte solamente Como un juego Pero mis ilusiones El bicho Ya le toca La exterminación Y por eso El día de hoy A la verga Yo me voy Pues tengo que empezar A arreglarme Me gustaría seguir Con el video Con el stream Pero la verdad Tengo que arreglarme Ya Los que Un chingo banda Mañana Si va a haber Un stream Más completo Va a ser un stream Muy largo Vamos a estar Jugando Zelda Yo creo Que vamos a acabar La primera Masmorra Para darle tiempo Porque creo Que hemos perdido Mucho tiempo En Zelda Este Entonces De mañana Nos seguimos viendo Los quiero un chingo Nos vemos Bye